Estamos con Brian González, anotador del gol del triunfo del equipo del Junior de Managua. Estabas ahí adentro, man, sentado ahí. Estabas que te rascaba el pie por jugar. Te dieron la oportunidad, miraste esa oportunidad y la metiste. Pues contanos cómo fue la jugada. Pues yo me deporté sobre la banda, pues, y estuvo un solo miso la pasada. Hizo el desmarque, y me quedó a mí. Y lo que yo hice, a buscar a mi compañero. Pero sí, no se ofrezó a mi compañero y le pegó al otro defensor. Y le doy gracias a Dios, pues, porque me da, pues, la oportunidad al profesor. Le doy gracias, pues, porque me mete igual y seguiré esforzándome. Y que se van apoyando bien al equipo. Eso es para decirle al profesor. Profesor, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Aquí aparecí. Así es. Ok, en un partido duro. Ese equipo no se vence. Siempre está ahí, siempre está. Lo malo de ellos es que hoy no estuvieron, pues, hoy sus goleadores. Y ustedes se perdieron varias oportunidades. Así es. Que miras que, bueno, ya están en segundo lugar del torneo. Oye, hoy perdió Bravo de Primavera, le ganó, bueno, perdió Bravo de Primavera, perdió Municipal de Ciudad Sandino y ganó Dubá al Solotrán. Así que suben ustedes a la otra posición. Más duro para ustedes. Sí, más duro por ahí. Así que es esfuerzo, trabajar duro para poder obtener lo que queremos. Aquí te voy a la calcomanía de balón, Nica. ¿No te la había dado a vos? Está bien, oiga. Como parte de nuestro programa, que te lo enseñan por ahí. Sí, sí. Para que, miren, enseñan por ahí, para que ya sepan que ya son parte también de nuestro archivo de jugadores del fútbol nicaragüense. Sí, sí. Este programa es nada más para jugadores, para que conozcan a jugadores como tu persona y que vayas adelante, pues. Así es. Éxito. Dele pues gracias. Igual, sigan apoyando. Gracias.